¡Gracias por ver el video! 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Gracias por ver el video! 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 más práctica de cómo se cae en esto, qué se deja de lado para caer en eso. Vamos a verlo. Perdón. Antes vamos a pasar por el domingo. Nos habla de la santidad de Dios. Dice, en 1 Pedro 1, del 14 al 16, en el último versículo dice, sed santos porque yo soy santo. Si lo buscamos en la Biblia, sed santo porque yo soy santo, en ese versículo, vamos a ver que ese versículo dice, como está escrito, dos puntos, sed santo porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito esto? ¿De dónde lo saca lo de 1 Pedro? ¿Devítico? ¿Qué capítulo? Yo lo he buscado y claro, lo tengo fácil, ¿no? Pero, ¿qué capítulo? Levítico 11, versículo 44. Es el penúltimo versículo del capítulo 11. ¿Alguien recuerda de qué habla Levítico 11? De los alimentos. ¿De qué alimentos debemos comer y qué alimentos no debemos comer? O sea que, después de especificar los alimentos, nos habla en 11.44, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y luego les habla de no comer alimentos, de los animales que se arrastran, por ejemplo. O sea, ¿está relacionando qué? Está relacionando la santidad, la santidad a la que debemos aspirar, por fe y por la gracia de Dios, ¿con qué? Con la salud, la alimentación, ¿no? Con el cuerpo, con la salud del cuerpo. O sea, que va unida la santificación, con la salvación, con la sanación. Todo va unido. O sea, sed santos como yo soy santo, el primer lugar donde lo pone, donde hace referencia a 1 Pedro, es Levítico 11. Es muy interesante. Porque recordamos la reforma por salud y qué tiene que ser, ¿no? Ese brazo derecho del tercer ángel. Si no estamos en disposición en nuestro cuerpo, pues la santificación va a ser mucho más complicada. De hecho, va a ser casi imposible. Si no cambiamos realmente, ¿no? Y ahí es donde Jesús también nos da ese ejemplo, ¿no? La primera tentación de Cristo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera? ¿Recordamos? El pan, ¿no? 40 días sin comer y lo primero que le dice Satanás, dice, ahí tienes piedras, conviértelas en pan y cómelas, ¿no? Por donde cayó el hombre, el perdido del pecado. Exacto. Por eso es el primero. La primera tentación es para resolver lo que empezó fatal, Adán, ¿no? O sea, que ya nos va marcando un poco, perdón, es que se me va al catalán, un poco la línea, ¿no? Va marcando un poco la línea de cómo vamos a tener que ir empezando a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y empieza por ciertas acciones que van a repercutir también en la salud mental nuestra. O sea, que ya tenemos algo que podemos hacer, ¿eh? Algo que podemos más o menos controlar. Y es lo que nos metemos en nuestro cuerpo. Que tenemos un primer paso. Entonces aquí dice, ¿qué te motiva a vivir una vida santa? Está claro que todos queremos paz, una paz que solo Dios puede dar. Queremos un descanso que solo Dios puede dar. Y también buscamos la sabiduría, la de verdad, la que Dios solo Dios puede dar. Y nos lo da por amor. O sea, que fijaros cómo podemos tenerlo todo a nuestro alcance. Porque dice que, la palabra dice que todo está preparado para nosotros. Solo que el Señor nos lo da en dosis, porque aún no estamos preparados para recibir el total. Entonces, cada prueba que vamos pasando y vamos acercándonos cada día más, vamos moviéndonos en ese camino de santificación, el Señor dosifica todo ese almacén que tiene preparado de bendiciones para nosotros. Y dentro de las cuales está la sabiduría, el conocimiento. Es popular enfatizar el amor de Dios y al mismo tiempo ignorar su santidad. Dice, aunque Dios es amor, la idea de la santidad en la Biblia se conecta más a menudo con el nombre de Dios que cualquier otro atributo. La santidad describe la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad de Dios significa que es perfectamente bueno y completamente libre de mal. Completamente libre de mal. Y a mí ya empecé a pensar algo. Empecé a pensar, si es libre de mal, ¿Jesús era qué? ¿Jesús era Dios? Era Dios, ¿no? Y era hombre, pero era también Dios, ¿no? Y estamos ahí, pero era hombre, pero era Dios también, ¿no? Y siempre te quedas ahí, pero era hombre, sí, pero era Dios, ¿no? Y así puedes estar de manera infinita porque hasta ahí lleva al infinito, ¿eh? Jesús, hasta solo con el hecho de pensar ya te lleva al infinito. Libre de mal. Jesús no podía tener tendencia al mal. Es que más adelante vamos a ir siguiendo leyendo y tú ves los atributos de la santidad y si es el santo de Israel, el santo, lo santo es libre de mal. Y esto que estás comentando sobre Jesús libre de mal, está mal entendido por muchos hermanos, ¿eh? Que lo califican como hombre totalmente, 100% igual que nosotros, con incluso tendencias al mal. Y él esa tendencia no la tenía. Y el lenguaje lo deja escrito muy claramente. No digáis que él tenía tendencia porque no la tenía, porque fue concebido por el Espíritu Santo, cosa que nosotros no lo somos, ¿no? Por lo tanto, no podemos igualar. Por eso la escritura de Pablo dice que era semejante a nosotros, pero no totalmente. ¿Que fue nacido en carne? Sí, no podemos negarlo. Pero no era exactamente hombre pecador como nosotros. Y eso es lo que muchos no entienden. Es triste. Es triste. Es que, de hecho, si él fuese tenido tendencia al mal, cuando fue tentado por el demonio ya fuera pecado. Y sin embargo no pecó nunca. Entonces es que su tendencia no era al mal, era al bien. Es así de sencillo. Suena muy lógico, ¿verdad? Evidentemente, cuando dice fue tentado en todo, ya la gente empieza a pensar, bueno, sufrió nuestras enfermedades, vino y simpatizó con nuestras dificultades, como dice el enaguay. Vino para simpatizar también con nuestras necesidades. O sea, que él pudo estar entre nosotros y ver las necesidades y empatizar. Él empatizaba con todos. Por lo tanto, sentía lo que tú sentías. Vivía lo que tú vivías. Conectaba contigo. Era uno. Él sabía lo que había dentro de ti. Por lo tanto, él estaba sufriendo lo que tú sufrías. Porque era capaz de estar dentro de ti. Claro, él estaba sufriendo. Cuando llora porque muere su amigo del alma. Cuando ve que su hermana, creo que es, ¿no? Por Lázaro. Sí, por Lázaro. Cuando ella llora y él llora. Está viendo cómo sufren los demás. Él sufre cómo sufren los demás. O sea que, y luego en la cruz, carga con todas las enfermedades. Carga con todo el pecado. Por lo tanto, lo sufrió muchísimo más. Y llora otra vez sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén. Cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque él ve el fin que van a tener. Por haberle rehusado. Es decir, llora por el dolor que el hombre va a sufrir. Porque él se ha hecho hombre y sabe lo que es eso. Y fijaros qué decepción entonces para los que queremos ser como Jesús. ¿Qué queremos ser? ¿Como un pecador? No queremos ser un pecador. Queremos ser perfectos. Como él lo fue. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, sí que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero era Dios. Pero aparte tenemos otra cosa. Que se encierran todos los evangelios. El contacto íntimo que tenía por medio de la oración con el Padre. Eso fue lo que le ayudó a no caer en las tentaciones. Y a seguir hasta adelante. La manera que dice Señor, pase esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Las tentaciones de su camino. ¿Cuáles eran sus tentaciones? Las sustentaciones eran salirse de lo que estaba pasando. Y bueno, pues, ¿Satanás qué podía hacer? Machacar su cuerpo. Era lo más humano que tenía. ¿Verdad? Machacar su cuerpo. Entonces, ahí le hacía dolor y tortura. Y eso era lo que tenía que hacer que Jesús desistiera. Pues, imaginaros la lucha, ¿no? Él tenía una misión. Y la tentación era desistir de esa misión. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No tenemos una misión? Todos, a nuestro nivel. Evidentemente, no es la misión de Jesús. En el sentido literal de su misión concreta. Así que, evidentemente, tenemos que dar el Evangelio. Pero todos tenemos una misión especial. Dice el en la web, al menos una. Solo empezando por nuestra familia, solo empezando por nuestros amigos, ya se ve claramente nuestra misión. Entonces, cuando tú te pones a esa misión, ¿qué es lo que pasa? Tortura. Tortura. Psicológica. Pero esa es tu lucha y tu tortura y tu misión y tu tentación, ¿verdad? Jesús tenía la suya también. Pero a la vez, sentía lo que todos. Eso es increíble. Es impresionante. O sea, que por ser divino, sufría más. Sufría todo. Porque veía más cosas. Claro. O sea, que realmente se escapa al concepto humano que tenemos de las cosas. Se escapa. Pero cuando ves lo que abarca, es infinito. Es infinito. Sin embargo, él demostró ser perfecto. Porque nosotros cuando vemos algo que no nos gusta, por poco que sea, a veces ya nos crispamos y saltamos. Y vemos la viga, hay la paja en ojo ajeno y no vemos la vida en el nuestro. Y sin embargo, él viendo todo el pecado y recayendo sobre él, nos pedía perdón a Dios Padre por nosotros y que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. O sea, no demostró ni una chispa de rencor ni de odio después de todo lo que se le hizo a Dios. Que se le hizo, se le humilló como probablemente nunca se le humillara a nadie, siendo Dios. Y fijaros, santo es apartado. Y sin embargo, demostró perfección de amor. O sea, quien dice que tiene el carácter de hombre es porque no tiene razonamiento. Pues santo es apartado para el Señor, apartado para Dios. Entonces, perfecto, puro. Luego la lección más adelante nos recuerda que a los santos, que somos todo su pueblo, también los llaman santos. Pero en cambio estamos en pecado. Ahí se podrían coger los que dicen, no, es que también somos santos. Somos santos pero somos nobeles. Somos con el carnet de conducir recién sacado. Sí, pero no, ya, ya, pero somos santos. O sea, pero ¿cómo somos santos? En el hordo todavía, ¿no? Ya, no somos perfectos literalmente. Pero, ¿cómo somos? Porque somos santos, somos, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Traducción también sería sed santos como soy santo, porque también lo dice. Entonces, una persona que se acabe de bautizar, ¿es santa? Empieza el camino de santificación. Pero, ¿Dios cuando la ve, ve a un santo? Por sus méritos, sí. Por los méritos que lo ha provisto, sí. A ver, ¿nosotros cómo somos salvos? Nos ve como... ¿O cómo somos santos? Nos ve candidatos ya. Por nosotros, o sea, ¿nuestros méritos nos hacen santos? No. Sacrificio de Cristo. Vale. Entonces, ¿somos santos en...? Cristo. Claro. O sea, ¿a quién ve Dios Padre cuando mira a un santo? Sacrificio de Cristo. A Cristo. Bueno. Esto se podría poner como ejemplo de la siguiente forma, que a mí me gusta mucho. Cristo aprobó en junio y nosotros estamos yendo a septiembre a la repesca y aprobaremos, sí, Cristo, si aceptamos a Cristo, pero seremos santos, sí, pero estamos aprobando en septiembre, no en junio. El concepto que quiero vender, bueno, vender no, que sonó fatal, que os quiero transmitir, es que, a ver, nosotros somos santos en Cristo, somos salvos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que aceptamos a Cristo y creemos en Cristo, estamos en Cristo y somos salvos en Él. Los pecados son perdonados y tú puedes tener un camino, pero tú confiesas todos los pecados que tú ves y conoces y recuerdas, en ese momento eres santo. No eres perfecto como Jesús fue, ni eres Dios, pero eres santo. Incluso la Escritura nos llama dioses. Dioses en minúsculas, sí. Claro, porque ser santo como yo soy santo, ser perfecto como yo soy perfecto. ¿En qué? Porque tenemos que estar ahí, que si nos equivocamos, ya no soy santo, ya me voy a pegar palizas en la espalda, me voy a... No, esa responsabilidad no recae sobre nosotros, recae sobre Jesús. Entonces tenemos que descansar sobre eso. Muchas veces... No puedes pedir perdón también. Claro, es que pasa por ahí. Si no pedimos perdón y descargamos todas nuestras cargas en la cruz, no podemos aspirar a la santidad. Porque, ¿qué hacemos nosotros con la carga? ¿Qué hacemos con el pecado nosotros? ¿Nuestra sangre sirve? ¿Nuestro sacrificio sirve? No sirve. No sirve. O sea que desde el primer momento que alguien transforma su corazón y busca al Señor con todo su corazón y pide perdón y se humilla ante Él y quiere ser en Él porque reconoce que es la única manera de llegar al Señor porque lo dice Cristo. No hay ningún nombre por el cual puedes llegar a ser salvo si no es el mío, ¿no? Para llegar al Padre. Pues ese es el camino. El camino, la verdad y la vida. Ahí empieza. Y por eso hay que morir cada día y resucitar cada día. Es diario. Por eso la santificación es de toda una vida. Claro, no hay un momento de presantificación, de presanto y llegar a un punto de ser santo. No. Santo es en el momento que tú aceptas a Cristo y sigues con Él. Y evidentemente metes su ley en tu vida y caminas sobre ella. Como veremos también en la lección, que es un concepto muy bonito también. Vamos a seguir. Más adelante dice, su poder es poder santo, su misericordia, misericordia santa. Quedaros con todos los conceptos. Recordad todo esto que vamos a leer porque luego vamos a ver una cosa más. Vamos a ver la vuelta de tuerca al santo, a lo que es santo. Vamos a ver qué poder para el día de hoy. Su misericordia es santa. Su sabiduría es sabiduría santa. Su amor es amor santo. O sea, ¿cuánto contemplamos al Señor? Porque la transformación es mediante la contemplación. Tú contemplas algo, te transformas en lo que contemplas. Es la tendencia humana. Somos así. Por eso hay que dirigir la mente solo a quien hay que dirigirla. Porque si no, te desvías y te transformas en eso. Y luego todo eso que entra, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. O sea, que no podemos pretender avanzar diariamente si dirigimos nuestra vista a cosas, nuestros sentidos a situaciones que hacen que entren cosas que luego tendrás que volver a sacar. Porque no puedes quedártelas si quieres seguir en la santificación. Mejor que no entren, ¿verdad? Dice el enaguay, no toquéis la corrupción. No toquéis lo impuro. No toquéis. Porque es que tocarlo ya es introducirlo. No toquéis lo inmundo. Sí, lo inmundo, perdón. Sí, sí, sí. Levítico constantemente. Bueno, ya cuando estuvimos hablando de tocar lo inmundo y tres días de purificación. ¿No? Tres días. Y si no estás limpio en el tercero, no te purificas en el séptimo. En Levítico es muy interesante todo aquello. Ves aquella conferencia. En este sentido, la santidad es la palabra más íntimamente divina de todas. Porque tiene que ver con la misma naturaleza de Dios. Negar la pureza del Dios santo es quizá peor que negar su existencia. Lo último lo hace inexistente. Lo primero, un Dios repugnante y detestable. Dice, la santidad de Dios significa que está separado del pecado. O sea, aquí está el pecado. Y allí en la otra punta, Dios. Separado. Por lo que decíamos antes de Jesús también. Y enteramente dedicado a buscar el bien que representa en sí mismo. En sí mismo. O sea, en sí mismo ya es santo. En sí mismo ya es bueno. Por definición. Y ahora dice, en el 6.6.3 de Apocalipsis 4.8, se describe a Dios como santo, santo, santo. Tres veces. Tenemos un santo padre, un santo hijo y un espíritu santo. Tenemos tres. Luego veremos también por qué otra vez tres. Vamos a verlo luego. Y en cambio dice que en otras situaciones la repite dos veces. Pero santo, tres veces. Es muy interesante, ¿verdad? De cierto, de cierto os digo. Repite dos veces. Jerusalén, Jerusalén. Dos veces. Marta, Marta, Marta. Dice, de todos sus atributos, solo la santidad de Dios se menciona tres veces seguidas. Solo la santidad de Dios se menciona tres. Curioso, ¿verdad? Vamos a ver también por qué. Esto indica algo de suma importancia. La naturaleza de Dios es verdaderamente santa. Él es puro y bueno. Santiago 1, 13 y 14 dice, Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Jesús es Dios? Vamos a traducir. Dios Jesús. Jesús no puede ser tentado por el mal. ¿Jesús tenía tendencia al mal? Jesús no puede ser tentado por el mal. Es que la misma palabra de Dios lo dice. O sea que no vale decir que Jesús tenía tendencia al pecado. No vale. No, coge, coge. Que le llegue un micro. No, es que no funcionan los micros. Cuando dice Dios no puede ser tentado, está haciendo referencia a Dios Padre. Pero claro, Jesús vino como hombre y sí pudo ser tentado. Otra cosa es caer en la tentación. Él sí podía ser tentado. Como humano. Pero tentabas a alguien que no tenía tendencia a caer. Claro, esa es la otra cuestión que hay que añadir. Él dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. No tenía por dónde avanzar. Dí, dí, dí. Él dijo que el príncipe de este mundo... Acércate. Él dijo que el príncipe de este mundo nada tenía en él. No tenía por dónde cogerlo. Claro. Por eso le atacó la parte humana. La parte física. Muy bien. Pues quedémonos con esto que hemos hablado. Porque vamos a ver otros textos. Como ejemplo, Efesios. Efesios 5, del 25 al 27. ¿Alguien lo tiene? Efesios 5, del 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. O sea, lo que hace la influencia de Cristo en su iglesia, ¿qué es? Santificarla. Y dejarla pura. ¿Para cuándo? Para su venida. Es el deseo del Señor. Evidentemente desea que todos se conviertan, pero no todos lo van a hacer. Pero es la pureza. Tenemos que volver a la pureza. Y tenemos que tener ese concepto de pureza. ¿Y qué pasa? Que dentro de la vida que vivimos diariamente, la pureza se ha corrompido. El concepto de pureza se corrompe. Entonces tenemos que volver al concepto de pureza santo. Y veremos que la ley nos va a ir recordando en cada momento dónde podemos pasar y dónde no podemos pasar. Para poder mantener esa pureza. Sin la ley, ¿cómo vamos a poder ver dónde parar? ¿Cómo vamos a poder mantener la pureza? ¿Cómo vamos a poder trabajar en santidad? Yo no veo ninguna otra posibilidad. No podemos colgar la ley en la cruz, porque si no... ¿Quiere micro? Sí, hoy tenemos un solo micro. Lo sentimos. Es que precisamente con lo que estás diciendo es muy bueno, porque esta semana el Papa se ha cubierto de... Sí, sí, sí. Se ha lo que ha dicho. Se ha cubierto totalmente. Habremos mañana cuando hagamos la conferencia de noticias, si Dios quiere, con lo que ha llegado a decir sobre los mandamientos. Desde luego es ya impresionante. Y va en la línea que estás diciendo. La parte totalmente contraria a Dios. Es ya descarado. Y lo peor es que sus feligreses se quedan... Amén. Es increíble. Todos ahí diciendo sí, todos los... Se van diciendo que los mandamientos... No, los mandamientos te estriñen, te... Te hacen esclavo. Sí, sí, van contra la libertad. Yo no vengo a... O sea, ellos mismos enseñan unos mandamientos, aunque sean erróneos, pero ellos mismos enseñan sus mandamientos en el catequesis, y luego va y dice, no, ya mañana. Bueno, es que de hecho, el Papa no está... El Papa cuando dice esto no dice ninguna mentira, si se refiere a sus mandamientos, claro. Dice, los mandamientos no sirven para nada. Claro, son los mandamientos católicos. Bueno, pero algunos son ciertos. Algunos son ciertos. Bueno, algunos no lo ha cambiado, pero tiempo al tiempo. Pero bueno, es que, claro, nos reímos, pero es que es Satanás en plena... O sea, físicamente hay puesto. En pleno apogeo. De la misma manera que Jesús era Dios, el Papa es Satanás. O sea, es que es la contraposición. Y luego que digan que el Papa no es el papado, como a mí me dijeron, cierto pastor. Jesús dijo, yo no vengo a declarar la ley y los propietas, sino a dar cumplimiento de ella. Jesús vino a cumplir. Este señor no. Yo tengo la, bueno, la experiencia personal de esta semana de una persona que, bueno, del mundo evangélico, me vino a decir que Jesús venía a añadir dos mandamientos más. ¡Anda! Y digo, o sea, quitaba el sábado, porque no sabía por qué lo habían pasado el domingo, pero dos mandamientos más, que era el de ama a tu Dios por delante de las cosas y el de al prójimo, ¿no? O sea, que yo, esta persona iba para el anciano. O sea, que, no sé yo, ¿qué dos días estamos haciendo? Claro, pues, cuando dice que de estos dos depende toda la ley, toda, pues está claro que las incluye. Y cuando traduces depende, también se puede traducir como cuelga o pende, ¿no? Cuelga toda la ley de esos dos. Está introducida en ellos. No es una más a más. Hebreos 12, 14 dice, de la santificación, dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que, bueno, este pecado ya Dios, ya lo... Es poca cosa, total. Cocomamos y bebamos y mañana ya moriremos. No pasa nada. El Señor es bueno, ya nos... Ya nos irá... Es que, a ver, hay que volver a leerlo, porque sin la cual, nadie verá al Señor. Nadie. Entonces empiezas a pensar. El otro día leí en Maranata, el Señor viene, las preguntas que deberíamos hacernos ante el Señor. La verdad es que si no te derrites ante eso, ya me quedé ahí como diciendo, va, y el siguiente capítulo había más preguntas. ¿Señor, mi alma es corrupta o es santa? Y cuando te diga la respuesta, pues tú la aceptes, claro. ¿Soy salvo o estoy perdido? O sea, reflexionar sobre realmente dónde estoy. Realmente, ¿eh? ¿Es corrupta? ¿Puedes decir ante el Señor no soy amante de los placeres más que de Dios? ¿Puedes decir eso? Si no soy capaz de decir eso, ¿dónde estoy? O sea, que la santidad es el fin y la santidad es ser como Dios, ser como Jesús, querer tener las ganas de llegar a ser santo. Y no digo ser como Dios para dominarlo todo, quiero decir, en santidad, ser santos como yo soy santo también, para ser partícipes de su santidad, como dice la lección también. Eso es a lo que debemos aspirar, elevar la norma, que dice el en Aguaete, es elevar eso, es ir a buscar eso, no ir a buscar a alguien humano que es muy bueno, que nos parece muy bueno, muy perfecto, y querer ser igual a él, no, queremos ir a la norma más elevada. Ahí está la victoria. Muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña reflexión, vamos a leer lo que quiere decir santo. Vamos a ver qué quiere decir santo, quería haber preparado un pequeño PowerPoint para expresarlo, intentaré ir lo más rápido posible. qué quiere decir santo en la palabra de Dios, en griego, que es lo que se está explicando aquí en Efesios y demás. Santo viene de la palabra hagios, quedaros con el sonido j, ¿vale? hagios, hagios, dice, hagios es cosa terrible. vaya, yo creía que santo era una cosa, no sé, yo me imagino a todos con el arpa y volando y tal, ¿no? Santos, cosa terrible. Bueno, vamos a ver por dónde nos lleva esto. Dice, compare con G53 y con H2282, nos lleva al hebreo y a mí cuando alguien me lleva al hebreo, cuando las palabras me llevan al hebreo me emociono porque el hebreo tiene una amplitud brutal y realmente es para emocionarse cuando veáis lo que dice. Pero primero vamos a leer lo que dice aquí, dice, sagrado, físicamente puro, físicamente puro, o sea, que no vale solo, no vale solo yo me pongo a meditar y me quedo encima de un árbol ahí, esperando buscar la santidad, sino hay que ser físicamente puro. Cuando el enaguay nos habla de todos los conceptos de higiene, limpieza y saber vestir y toda una serie de cosas, es un todo, físicamente puro. Comer, lo que hemos dicho antes del Levítico, ¿dónde pone santo, santo, sed santos como yo soy santo? Físicamente puro. Es que la misma palabra lo define. Claro, ahí, ahí, es que todo, es un cambio total, ¿no? Moralmente sin culpa, eso es lo que da la paz, ¿verdad? O religioso, ceremonialmente consagrado, santísimo, santo, santa. Vamos a ir por la parte griega, G53, luego volveremos al hebreo, o iremos al hebreo. Dice, se viene de jacnos, o jacnos, propiamente limpio. Es que a eso debemos aspirar, tenemos que tener ese concepto de nosotros, cómo queremos ser, si no, si bajamos esa norma, nos conformaremos con el medio camino, y el medio camino es muerte. es blanco-negro. Queremos lo blanco. Es decir, figurativamente, inocente, modesto, perfecto, limpio, casto, casto. Fijaros, ¿eh? La importancia de la castidad hasta cierto momento, la limpieza, la pureza, la virginidad, hasta la unión con Cristo, con la Iglesia. Lo que es, la unión es para siempre, uno a uno, uno con uno. Muy bien, vamos a volver, y ahora vamos a tirar hacia la parte hebrea. Viene de hak, otra vez el sonido, fijaros cómo se mantiene el sonido, haigos, hak, se mantiene el sonido. La parte hebrea nos dice, de 22.87, que lo iremos a ver, significa festival. Festival. Por favor, invoco al Santo Espíritu de Dios para que esté aquí entre nosotros, porque vamos a ver cosas que quiero que digáis cada uno la vuestra. Lo que se imprima el Espíritu, porque es que creo que vamos a afrontar una cosa que es importante. Mi corazón va a 100%, porque ya he visto dónde lleva esto, pero quiero que vosotros lo veáis conmigo. Si está ahí, que el Espíritu lo muestre. ¿Festival o la víctima para ello? ¿Se os ocurre algo que se parezca a esto? ¿Animales sacrificados? Día. Es que día. ¿Santo? Quiere decir día también. Sacrificio. El día del sacrificio. Fiesta solemne. Fiesta solemne. Fiesta. Pascua. Pascua. Es que solo puedo quedarme en silencio, porque es que es para llorar. Pascua. Santo es Pascua. Sacrificio. Solemnidades. Víctimas. Viene de Hagak. Propiamente moverse en círculo. Víctor le debe recordar esto algo, seguro. Propiamente moverse en círculo. Es decir, específicamente, marchar en procesión sagrada. Observar un festival por implicación estar alegre. Celebrar. Celebrar fiesta. Hacer fiesta. Solemne. Temblar. Titubear. Es muy poderoso eso. Algo está pasando ahí. Es festivo, pero te hace temblar y titubear. Y titubear. Proviene de Hagak. Una raíz que no se usa significa revolver propiamente, vértigo, temor, espanto. Pero no estábamos de fiesta. Estábamos celebrando, ¿verdad? Pero también está el concepto del espanto. Que también viene de Huck. Describir un círculo. Poner límite. Hasta aquí. Los que están aquí dentro del círculo. Muy bien. Pues día, fiesta en un círculo, Pascua, cosa terrible. Físicamente puro. Vamos a pensar ahora cómo hemos empezado la Escuela Sabática o cómo hemos empezado con el himno. ¿Qué decía el himno? Santo, santo, santo. Es que... Tres. Hemos dicho Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cierto. Vamos a hacer otra cosa. Primer milenio. Segundo milenio. Tercer milenio. Ahí. Tres Pascuas. Pascua, Pascua, Pascua. ¿Por qué solo santo se define tres veces? Que el mismo autor lo dice. Santo, tres veces. Tercer milenio, Pascua. Santo ya está diciendo ya está diciendo que viene Cristo al tercer milenio en Pascua. Y es muy interesante porque en griego es esto. Cuando Cristo ya vino y murió por nosotros. En hebreo es celebrar. Sagrado, santo, y se queda ahí. pero en griego nos lleva a partir del sacrificio allí, a la Pascua. Tercer milenio, Pascua. ¿Alguna duda de que Cristo viene en 2031, Pascua, dos mil años después de su sacrificio? santo, 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 ya los ángeles en el cielo, santo, 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 al que hacen referencia. Es sumamente, creo, impresionante, es sumamente alucinante. Ahora pensad en todas las palabras que llevan santo después. Los santos. ¿Quiénes son los santos del último tiempo? Los que van a esperar su venida en Pascua. Los que van a celebrar Pascua. Es que es impresionante. Y en ese círculo se danza, en el círculo ese, esperando Pascua. Otro. Sábado, santo. Sábado, santo. Sábado, séptimo día, milenio celestial, séptimo milenio, santo, Pascua. Y el día en que viene. Nos está diciendo eso, pero es que, a ver, sábado santo, tercer milenio, séptimo milenio, perdón, Pascua. Sábado de Pascua. ¿Os suena algún sábado de Pascua? Bueno, pero, ¿bíblicamente un sábado que fuera Pascua? Venga, va. Era un sábado muy especial. ¿Por qué les quieren cortar, le quieren partir las rodillas a los, a Cristo? Sí, pero era un sábado especial. Es que, a ver, ¿estamos viendo lo que quiere decir solo sábado santo? sábado santo está diciendo sábado santo está diciendo séptimo milenio, Pascua, a contar a partir del sábado santo, sábado pascua, en el que Cristo fue crucificado. ¿Por qué Cristo fue crucificado en sábado pascua? ¿Casualidad? ¿Casualidad? Es que, río por no llorar, ¿es casualidad sábado santo? No es casualidad, no hay casualidades en la palabra de Dios. Sábado pascua, séptimo milenio pascua, muriendo en sábado, en viernes, y guardando el sábado pascua, estaba diciendo vengo, en ese momento, sábado santo, vengo en dos mil treinta y uno, todo es, todo es eso, hasta las palabras más simples, es eso. Sábado santo, Dios soy santo, sed santos como yo soy santo, ¿cómo ha de ser un cristiano? ¿Triste? ¿Triste? ¿Negro? No, yo voy de negro, pero no voy por ahí. ¿Oscuro? ¿No? Hecho polvo. Sed de pascua, como yo soy de pascua. Sed alegres, porque me vais a encontrar cuando yo venga, es pascua. Es impresionante. Pero es que empezar a pensar cualquier cosa, cualquier cosa que tenga santo detrás. Espíritu santo. Espíritu santo. Espíritu de pascua. El espíritu que espera a Cristo. Ese es nuestro espíritu. El espíritu que quiere meter el Señor en nosotros es ese, el espíritu de esperar al Señor y vivir con esa esperanza nos tiene que dar pascua. Pero fijaros, día de pascua. Día quiere decir santo. Día de pascua. Un momento concreto. Por eso pascua es un día y toda la semana es fiesta de levadura. Es diferente. Fiesta de los panes y levadura. Perdón. Que alguien diga algo, por favor. Coge el micro. Pasarle el micro, por favor. Yo no, es la palabra. El derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tal día. ¿Quién lo va a recibir entonces? Si es el Espíritu Santo que va a dar el último mensaje la gente con él proclamando el qué. Que todos nos llevan lo mismo. ¿Quiénes son los santos del último tiempo? Los que no acepten la santidad. No, que platicar el 2031 no tiene nada que ver. ¿Qué es la santidad? Es esperar a Cristo en Pascua. Esperar su Pascua. Esa es la santidad. Y no estamos siendo santos si no hacemos eso. Si no lo proclamamos, no somos santos. Pero es que no lo proclamaremos porque el Espíritu Santo no podrá trabajar con los santos. Porque no serán los santos. Y el Espíritu Santo sin santos no puede entrar en el santo. O sea, es el mismo el mismo Espíritu cubre a toda la iglesia. Es difícil de explicar pero creo que todos están unidos por esa palabra. Santos. Por eso son los santos. Es que todo cobra mucho sentido. muy bien. Por lo tanto, llenarse del Espíritu Santo ¿qué es? Llenarse de su segunda venida. Llenarse de la Pascua. Llenarse de ese momento. Y cuando tú estás lleno de algo lo tienes que decir. Llenarse de él. Llenarse de él. Todo va relacionado con su segunda venida. Todo. Todo. Es el momento crucial de la historia. Cuando dice Elena White que la Biblia explica caramente el momento más importante de la historia de la humanidad. Ahora dices pero ¿no le explica? Luego que lleva picando a la puerta a mucho tiempo y ahí. En cuanto ha dicho esto me ha venido a la cabeza el versículo de pico a la puerta y si tú abres yo entro. Sí, sí. Él está picando a la puerta en cada instante. Somos nosotros los que nos despistamos y cerramos. Pero que si tú no te despistas él pica y si abres la puerta entra pero hasta la médula. Y cena contigo. Sí. Y cena contigo. Y cada vez más cada vez más cada vez más hasta que llega. Y ya está tan dentro de tan contigo y tan en ti que tú eres hijo de Dios. Ya eres como él. Si estás vivo eres como él. Claro, luego eres santo aprobado. Aprobado. Ya no es remesca sino aprobado. Por eso que la segunda venida será como ya las personas que han tenido su corazón abierto a toda la luz que él está trayéndonos al planeta. Hay gente que ahora empieza con las tonterías de los mandamientos que si con la dieta que si no sé qué. Tú tienes que estar abierto y ser humilde y a veces querer aceptar que las cosas no son como uno quiere sino como Dios quiere. y entonces Dios viene y te llena y está contigo y tú estarás con él. Si no Es el verdadero conocimiento eso representa la unión matrimonial también. Es ese momento de unión constante. Es que es un proceso mágico y bueno la santificación en sí es mágica porque Dios es todopoderoso y la verdad es que tenemos que estar ahí abiertos y atentos a lo que Dios va diciendo y cómo nos va cambiando y nos lo dice por el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo que eso es lo más bonito lo más claro es que ahora cuando oyes santo ya te viene a la cabeza eso el momento de júbilo ¿no? decías tú ese júbilo el jubileo la alegría el Espíritu Santo te da alegría porque eso que está pasando en tu vida es para ser santo para ver al Señor y ahora volvemos a leer sin la santificación nadie verá al Señor ahora ponlo en lenguaje actual de la verdad presente de los últimos tiempos el que no conozca al día de la Pascua el momento de su venida no verá al Señor porque no estará aquí y ahora me van y ahora me van a decir ah pero si no dices la fecha le vas a morir no vas a ver al Señor bueno ¿es la verdad presente o no? si es verdad presente hay que cogerla si no yo soy Satanás y ya está toca a alguien decidirlo tú tienes que tomar tu decisión pero fijaros por ejemplo tú hablabas no sé si se me oye desde ahí ¿se me oye? no no tú hablabas de toda la iglesia pero fijémonos una cosa a través del tiempo la iglesia se convierte en un grupo remanente mira es que es increíble Josep es increíble lo que estás diciendo es increíble porque sigue sigue porque la garantía no es por yo soy el adventista del séptimo día y ir a la iglesia de nueve y media doce ya estoy santo es un remanente es aquel que buscará sinceramente esa santificación creyendo en la verdad presente que incluye lo que estamos diciendo ese sábado de jubileo que será 2031 amén no se cree esto la salvación pende de un hielo por mudar de eso a ver el Espíritu Santo está actuando y fuerte porque es lo que tocaba ahora que vais a ver cómo porque es impresionante lo que has dicho porque si vemos el resultado de lo que significa Pascua Pascua es lo que te toca mirar porque ya no podía más ya digo bueno pues a ver qué significa Pascua pues Pascua significa bueno para Pascua Judía y viene Espesac y viene de Pasac que es brincar brincar es decir saltar encima por implicación vacilar también literalmente cojera cojera danzar andar claudicar pasar quedar cojo saltar ahora quiero que penséis en una danza en la que se parece que estés cojo a ver si recordamos alguna es cojera no pero fijaros es cojera o sea estamos celebrando ¿no? es cojera es cojera esto que estoy haciendo lo sé que no se puede hacer en un pero lo hago para escenificar no es mi intención faltar al respeto es escenificar ese momento de júbilo ¿y quién es la coja? ¿quién es la coja? ¿quién es el cojo? Miqueas 4.7 por favor que alguien lea Miqueas 4.7 porque heridos sí pero yo voy más un poco a la cojera concretamente ¿por qué el cojo? ¿os acordáis que hablamos de la coja? ¿en alguna escuela sabática? ¿no os acordáis? ¿no recordáis? Miqueas 4.7 por favor alguien que lo vea que lo pueda leer y ahora Josep verás por qué me he emocionado tanto porque es es hermoso lo que has dicho Miqueas 4.7 sí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre ala ¿y eso cuándo es? desde ahora y para siempre la coja es pondría la coja como remanente o sea esos que están bailando como cojos danzando en círculo están celebrando la venida de Dios a esos pondré como remanente pero no es todo rebaño ¿eh? no a los que le esperan y celebran su venida pondría la coja como remanente remanente recordemos que esta imagen nos lleva al antiguo testamento recordemos que había un personaje que pertenecía a una familia real de nobleza que era cojo y fue dado de mantenimiento de comer de la mesa del rey durante mucho tiempo Meziboset participaba de esto ya era un emblema de lo que está diciendo ¿y recordáis a otro cojo sublime y básico? por favor decidme que os acordáis de otro cojo por favor que no lo era y luego si lo fue Jacob oh oh os acordáis del que decíamos Jacob Jacob todo el rato el sonido Jacob siempre me pregunté ¿por qué Jacob le deja cojo del muslo al señor? y le deja al pobre cojo lo mismo que pasó con Ezequiel y con todos los profetas estaba escenificando algo era la coja de Israel de hecho Jacob si le cambias las letras es coja coja bueno es igual eso es otra cosa Jacob bueno perdón es que ya sé mi emoción a veces me falla me pasa mal las pasadas no en serio Jacob Jacob era cojo Jacob Dios le hiere en el muslo y queda cojo y de él ¿qué viene? todas las todas las las tribus ¿las cuántas? 12 ¿y los 144.000? ¿y os acordáis la coja a donde nos llevaba? porque eso ya lo vimos una vez la palabra selá es coja viene de salá que es costilla costado es que si no disfrutamos con esto ¿eh? es para ponerse a hacer así ¿o no? ¿eh? es para hacer así y es costilla costado Adán y su costilla Eva el pueblo de Dios puro ¿y quién más es puro? el que es limpiado con la sangre de Cristo que sale de su costado esa es la sangre que nos limpia ese es el pueblo de Dios es la coja una oveja coja no podía ser utilizada para el sacrificio tenía que ser sin manchas sin máculas sin nada absolutamente perfecta y eso solo es Jesús los demás somos cojos somos cojos pero nos sanará pero es curioso es muy interesante es un pueblo es un pueblo es un pueblo imperfecto es verdad es que es maravilla Jacob era el pretencioso pero en la lucha con Jesús se vuelve él antes es humilde reconoce la divinidad y queda cojo y en su defecto es un hombre defectuoso ya no es pero es ese pueblo defectuoso que sigue por fe es el que quiere el Señor que coge ahí está alegre porque tiene la fe de que Cristo lo va a salvar sí tiene el convencimiento no te soltaré hasta que me bendigas ¿dónde está eso? claro somos un perfecto pero pero santos santos volvemos otra vez somos santos ¿por qué? porque estamos esperando esa pascua bueno la cruz es impresionante bueno pues seguimos y es interesante lo que decías del derramamiento ¿no? ¿cómo se considera el derramamiento del espíritu santo? ¿no? curiosamente como las dos lluvias la temprana y la tardía ¿no? que la temprana es en otoño y la tardía en primavera es curioso ¿cuándo vino Cristo por primera vez? en otoño en otoño y volverá en primavera en primavera o sea que aparte de definir los dos derramamientos del espíritu que es pentecostés y al final en la lluvia tardía que será bueno antes de la ley dominical o por ahí tiempo final además está definiendo la primera y la segunda santo espíritu santo es curioso ¿no? hasta el clima ¿no? hasta el clima de la zona está definiendo bueno sí el clima de la zona porque la palabra de Dios está pues en relación a Jerusalén recordemos que siempre es toda cuestión de Jerusalén la cebada el ciclo todo el calendario en función de Jerusalén el espíritu santo agente de santificación bueno eso ya lo hemos visto voy a leer Filipenses 3.13 dice yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado habla de Pablo pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante prosigo a la meta al premio supremo perdón al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús hay lucha hay que contienda pero como estamos en Cristo Jesús somos los santos de Dios vencedores la ley de Dios la ley de Dios la santidad ¿hay santidad sin ley? ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿hay santidad sin ley? ¿cómo podemos guardar la ley? ¿sí? vaya ¿cómo podemos guardar la ley? sí, pero podemos guardar la ley porque decir mira, voy a guardar la ley mañana me levanto y ni una voy a transgredir ni una ni un pensamiento malo el Espíritu el Espíritu el Espíritu exacto por mucho que quieras cuanto más quieres más caes sí de caras al público todo controlado pero el Espíritu Santo nos hace guardar la ley ¿para qué? para reflejar el carácter de Dios para reflejar el carácter de Dios por lo tanto eso es santificación o sea nos ayuda a ser santos si cumplimos la ley ya no estamos bajo ya no estamos exacto exacto entonces la lección dice que caminamos sobre la ley para acercarnos a Cristo para santificarnos ¿no? es muy interesante ese concepto porque es te pone el camino la vía estrecha o no pero ese es ahí donde tienes que estar ¿no? y si caminas por esa vía habrá un proceso de santificación nuestro ayo sí como explicó Víctor entonces esa ley vimos que era en el espejo ¿no? el mirarse un espejo y la ley nos decía mira pues tú por aquí sí, por aquí no y tienes que cambiar ciertas cosas ¿no? por lo tanto eso que es es perfeccionar a uno mismo poniendo la ley como espejo ¿no? y ese perfeccionamiento ¿qué es? la santificación por lo tanto si no podemos mirarnos en ningún espejo ¿cómo narices podemos santificarnos? ¿cómo podemos optar a la santificación? ¿cómo podemos saber qué parte es la que tenemos que pulir? imposible vas por libre eso no lo recuerda el Espíritu Santo o sea que está claro que el Espíritu Santo te recuerda la ley el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo si ya no si empiezas por no aceptarlo pues ya tienes un programa te recuerdas exacto ahí es otra donde vamos exacto si tú no acercas el Espíritu Santo ¿qué es todo lo que estamos viendo? si tú rechazas la persona del Espíritu Santo que te está diciendo hola soy santo Pascua 2031 pues entonces estás rechazando el Espíritu Santo tal cual porque es la verdad presente parte de la verdad presente la nota estás hablando de bueno todo lo que explica quieres decir sí, sí, sí lo tengo todo subrayado es que claro no puedes dejarte mucha cosa son muy buenas muy buenas la verdad yo tengo todo encuadrado dice vivir una vida llena del Espíritu significa vivir según la ley de Dios fijaros vamos a ir viendo donde va poniendo cada cosa la ley es la forma constante de su santidad perdón sí, la norma la norma constante si hay una norma constante y te mantiene en una situación estable y equilibrada eso si tú vas siempre en esa dirección pues vas hacia la santidad el estándar que fija la ley no cambia así como Dios mismo no cambia según afirmó que la ley no fue abolida sino que perdón sino que ha de cumplirse cada aspecto de ella eso que decías tú no viene a abrogar viene a cumplir guardar la ley no es legalismo es fidelidad pero claro siempre y cuando como nos recuerda aquí en 1 Timoteo dice la ley es buena si uno la usa legítimamente legítimamente no para machacar entonces si que es legalismo pero guardar la ley en si mismo no es legalismo la ley no nos salva nunca podría hacerlo la ley nunca es nuestro camino nunca es nuestro camino a la salvación más bien es el camino de los salvos es muy interesante también es el camino de los salvos por donde caminan los salvos nos ponen en situación para poder pisar terreno seguro si no pisas terreno seguro te hundes te caes entonces la santificación se trunca la ley por así decirlo es el calzado en el que nuestro amor camina y se expresa por eso Jesús pudo decir de una manera asombrosa que debido al aumento de la iniquidad la transición de la ley el amor de muchos se enfriará el amor de muchos se enfriará el amor disminuye cuando se desecha la ley entonces volvemos al sábado si la santidad de Dios su amor estaría en peligro de volverse sentimentalismo ¿os suena de alguna adoración sentimental? ¿quién hace adoración sentimental? evangélicos católicos presbiterianos todos los que se os pueda ocurrir y la iglesia adventista está empezando también en algunos lugares entonces todas estas personas que hemos dicho todas estas perdón personas todas estas denominaciones ¿guardan la ley? ¿no? ¿qué diferencia hay entre sentimentalismo y adoración? la ley sentimiento sensación claro ellos dicen yo siento que esto es así bueno pero si va en contra de la ley es igual yo siento que es así bueno pero es que funciona igual que con el tema del yoga del reiki yo me siento bien bueno pero pero esto te está abriendo puertas que tú no controlas pero es que yo me siento bien el segundo día que Dios permite que vea cosas ¿no? de que pasen cosas entonces ve que realmente ha abierto puertas que no tenía que haber abierto eso es la diferencia entre la adoración y el sentimentalismo la ley si no hay ley tendemos a sentir solo pero eso es superficialidad también porque cuando hay personas que dicen es que me siento bien bueno pero ¿por qué te sientes bien? porque te ha tenido una copa de vino claro es la sensación tiene la sensación es efecto acción efecto rápido pim pam y ya está la dosis tienes que buscar la racionalidad ¿no? o sea el por qué te sientes bien y si realmente el que te sientes bien lo que hace que te sientas bien viene de Dios o no si no viene del carácter de Dios no bueno es lícito pero no te convieras la plenitud de la ley es el amor romanos 13 10 y luego lo que decíamos ¿no? que el amor amarás al prójimo como a ti mismo y amarás al Señor como con todo tu corazón toda tu alma toda tu mente ¿no? de él cuelga toda la ley ¿no? claro es que ¿cómo puedes amar sin ley? es amor sentimental no verdadero no hubo mandamientos hoy pero no era nuevo eso estaba en Deuteronomio no era nuevo pero lo habían olvidado exacto el problema para ellos es como nuevo sí, era como nuevo que se había olvidado cabezas sí, sí, sí era un recuerdo él ya veía sus mentes ya sabía que para ellos no existía era una manera de decirles amar al prójimo amar a Dios de verdad porque no lo estáis haciendo aunque lo estéis intentando cumplir o lo bueno, intentando lo estáis cumpliendo entre comillas no lo estáis cumpliendo en realidad por eso era nuevo para ellos mientras la regla y la norma de la santidad es la ley de Dios el corazón de su santidad es el amor el amor es la respuesta a los actos salvíficos de Dios y se manifiesta en fidelidad no puedes ser un buen discípulo de Jesús sin ser por amor un guardador consciente de la ley lo guardas por amor porque sabes que lo ha hecho para ti para que tú no te desvíes tu padre te dice oye, ves por aquí te lo dice por algo no te lo dice para que te la pegues te lo dice para que no te la pegues entonces tú dices ah que bien papa te quiero mucho porque me llevas por el buen camino aunque es posible guardar la letra de la ley sin amor no es posible exhibir verdadero amor sin guardar la ley es muy interesante sin ley es amor sentimental con ley es amor verdadero fijaros lo importante te has de tocar los pies en el suelo dices esto es así punto sin justicia ¿cómo va a haber misericordia? ¿en qué te basas? por eso la palabra dice que al final tendremos el carácter de Cristo porque Cristo ya actuaba con el amor de la ley con el amor de la verdad con el amor de Dios porque él era Dios mismo nosotros tenemos que ir aprendiendo a actuar a dar a transmitir el amor a los demás reflejando la ley a los demás porque por mucho que quieras tú a tus hijos si les estás dando caprichos tú te piensas que los estás queriendo pero la ley de Dios el carácter de Dios dice que eso no es el amor verdadero no es el amor de Dios entonces tú te estás pensando que le estás dando amor pero realmente lo que estás haciendo es alimentar otras cosas alimentar otras cosas eso es pues como padres tenemos que aprender mucho de todo esto por eso dice la palabra también de Dios que Dios al que ama reprende porque no todo es amor de lo que nosotros queremos a veces de todo bonito sino que Dios es fuego consumidor también o sea que si te tiene que reprender te va a reprender bien Dios por amor hecho a los comerciantes del templo ¿por qué? porque eso no era el amor de Dios estaban transgrediendo la ley cuando tú le dices a alguien cuidado no te metas por ahí que te vas a caer no lo haces porque le odias lo haces porque le amas o si al final no te hace caso y le tienes que tirar o pegar un tirón de orejar pues se lo tienes que hacer ¿por qué? porque sabes que se va a estrellar y él diga ay que me ha dolido digo bueno pero te lo he hecho porque te quiero eso a tu hijo a tu hijo sí que eso lo puedes hacer pero a los otros ya cuesta más pero es así dice sí sí y gracias a Dios que lo es sí 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 es que funcionamos así los humanos somos así el amor no abole la ley la cumple son palabras muy lapidarias pero son muy interesantes cada frase está muy bien son ciertas me hice una pequeña reflexión aquí dice Dios nos da su ley por amor a nosotros pues no quiere que nos la peguemos quiere que vayamos por el buen camino el de la santificación y la ley como espejo nos ayuda a ver nuestras faltas mediante el Espíritu Santo que nos da conciencia de pecado para poder cambiar y perfeccionarnos lo cual también se produce por el Espíritu Santo si al final tú intentas dejar que el Espíritu Santo funcione en ti estar en las mejores condiciones para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer el Espíritu Santo ¿cómo? ¿cómo participamos de eso con Él? ¿se os ocurre de una manera? congregándonos por ejemplo por ejemplo ¿qué más? orando obedeciendo predicando predicando su palabra claro todo es un conjunto pero claro ¿cuál es la finalidad del Evangelio? de que el Señor nos busque nos llame la salvación entonces claro ¿por medio de quién va a ser dada el mensaje? por los ángeles ¿no? por los hombres entonces ser útiles para Dios es hacer el trabajo que Dios nos manda es participar de su santidad y de su divinidad porque cuando ves lo que puede hacer a través de ti y tú dices ¿qué estás haciendo? ¿qué es esto? ¿qué estoy viviendo? es porque el Espíritu Santo lo promueve tú quieres hacerlo y la voluntad humana se une con la voluntad divina entonces ahí es cuando ya fluye ¿no? el Señor y llega a otros ¿no? de alguna manera al final esa debe ser la finalidad de nuestra vida es lo que nos debe hacer estar vivos poder llegar a los demás de la mejor manera posible ¿no? y luego cada uno tenemos como dice la palabra ¿no? cada uno somos un órgano del cuerpo ¿no? sí y unos se sienten mejor predicando los otros sí, sí, sí visitando ¿no? y al final si sale de ti realmente luego es con lo que te sientes bien es con lo que te sientes realizado te sientes a gusto toda la maquinaria al final va en una dirección solo hay una dirección posible y es felicidad para los demás y felicidad para ti pero al final hagamos lo que hagamos lo que tenemos que hacer es igualificándole exacto si trabajamos trabajamos obviamente porque tenemos que intentar predicar en nuestro trabajo también sí, sí, sí sí, sí sí, sí todo predica todo predica el ejemplo la palabra todo predica ¿qué más aquí dice? el activismo no es santidad ¿eh? hago esto hago lo otro y reparto esto y lo otro y a lo mejor lo haces pero porque toca y no el activismo no es santidad hay algo más tiene que haber una conversión más fuerte habrá personas que pensarán que han hecho grandes cosas para el Señor y sin embargo en realidad no lo estaban siguiendo a Él en absoluto me tuve que quedar pensando un rato después de leer todo esto muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros incluso milagros hay una enorme diferencia entre ser llamados por Dios y simplemente actuar por cuenta propia incluso actuar por cuenta propia puede ser utilizado por el Señor puede ser utilizado por el Señor para llegar a gente porque habrá gente que no se salvará que habrá llevado a muchos al Evangelio y no se salvará dice Elena White o sea que no podemos fiarnos solos del efecto del mensaje que podemos estar dando sino que tenemos que bueno hacer el trabajo pero luego ir a nuestra habitación ponernos de rodillas y seguir en comunión con el Señor porque si no podemos acabar mal fatal hablar muy bien explicar muy bien predicar convencer llevar a la gente al pueblo de Dios pero perderte eso es más triste que nunca haber escuchado el Evangelio o sea que eso nos tiene que dejar a todos pendientes de siempre esa oración y comunión con el Señor siempre constantemente aparte de lo que hagamos y dejamos de hacer llegar y hacer esas tres oraciones y esos momentos de bueno ese constante espíritu de oración dice Elena White constante en todo lo que hacemos en todo lo que pensamos siempre la conexión puesta si no de que me sirviera ganar todo el mundo y perder mi alma de que me sirviera ganar todo el mundo y perder mi alma si señor pero no habrá fuerza ni poder ni paz y no habrá una bendición duradera asociada con nuestros esfuerzos si estos nos surgen a raíz de un llamado divino no te metas donde Dios no te llama es muy interesante ese concepto orar por lo todo antes de todo nuestra mayor necesidad es el ámbito de la santidad es pasar tiempo en calidad con Dios cuando escuchamos su voz y recibir nuestras nuevas fuerzas de su palabra al ser guiados por el Espíritu Santo esto otorgará credibilidad única fijaros duradero será no será un momento de impulso y luego ya será duradero y poder convincente a la tarea que emprendamos fijaros yo ahora pienso en las conferencias de gran engaño pienso cuando empezamos vamos a hacer 10 conferencias para los colegas unos de bebés venga pam 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 Lobito recibe el llamado de hacerlo lo hace me pide recuerdo la llamada me pide oye porque no pasamos a powerpoint pasamos a powerpoint 30 conferencias wow esto es mucho ya y fijaros entonces son muchos años ya nos quedan 14 nos quedan 14 dice pero ahí está la fuerza el poder la paz la bendición duradera no lo dijo el fariseo aquel el testimonio de muchas personas también si si porque yo he visto muchos testimonios y no llevo ni la mitad de tiempo que vosotros vosotros los testimonios que habréis vivido y viajando a otros lugares del mundo y habiendo escuchado la digamos la experiencia de otras personas aún eso aún te marca más sí la verdad es que sí ahí es donde te das cuenta de que Dios claro haberlo vivido desde el principio y ver cómo era antes y ver cómo es ahora pues claro dices esto si yo por lo poco que he participado que ya cuando fui a Valencia y tuve la experiencia que tuve pensé esto ya no es un cuento chino esto esto es realidad o sea cuando hacía la catequesis en el católico ahí en la iglesia católica decía esto es un cuento chino que nos cuentan y tal y qué quedaran decirnos con esto y ahora cuando os conocí a vosotros y vi que esto era realidad era realidad y que no todo la verdad te la explicaban en aquel sitio y dices cómo Dios ha tenido el control de todo y cómo me ha movido de aquí para allá y me ha hecho ver esto y lo otro conocer a estas personas las otras y las experiencias que yo tuve negativas con los familiares las están viviendo otras personas el motivo es el mismo cómo estas personas son tienen el pecado dentro y son manipuladas por ya sabemos por quién y unos se dejan los otros no se dan cuenta y te das cuenta de que todo el mundo tiene un testimonio y que todo va encajando de que es un plan perfecto y llega a todo tipo de religiones todo tiene su momento todo tiene su todo tipo de mentes es capaz de coger el mensaje y cambiar bueno pero gracias a Dios lo podemos contar somos testimonio viviente y ya está y eso aún te refuerza más la fe te da fuerza para seguir adelante recuerdo que era un miembro no se era miembro del Sanedrín que cuando los apóstoles veía que predicaban y los tenían cogidos y dice y dice salta y dice dejémoslos ir porque si no es de Dios no es más sabio creo que si no es de Dios ya esto acabará fundiéndose ¿no? y pienso en eso y 10 años más los 6 o 7 que llevaba hablando a la gente cara a cara con todo escrito a mano ahí en el en el gimnasio donde trabajaba ¿no? o sea que hay un proceso impresionante impresionante bueno para acabar porque si no ya de esto bueno la última lectura del viernes dice no podemos ser santos si no obedecemos la ley de Dios y obedecemos su ley solamente a medida que él mismo el Espíritu Santo escribe su ley en nuestros corazones y mentes o sea es un proceso constante ¿eh? vamos siendo vamos siendo santificados mientras tanto el Espíritu Santo puede inscribir esa ley en nuestros corazones mientras no pueda no podemos ¿qué sagrado privilegio tenemos? que participemos de su santidad vamos a leer para acabar Hebreos 12.10 si alguien lo tiene por ahí Hebreos 12.10 yo mismo pues aquellos nos disciplinaban habla de los padres terrenales bueno voy a leer desde el 9 dice además tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos no nos someteremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos pues aquellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía hacían lo mejor que podían pero este para lo que para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad para que Él nos disciplina para que Él nos prepara para que participemos de su santidad para que seamos útiles a la obra en nuestra vida en todo lo que hagamos bueno pues acabamos con este versículo hermoso y la lección de hoy no me mires así ya lo sé me he pasado mucho y venga ¿alguien quiere decir algo? hacemos la oración Josep farás el honor de hacer la oración buen Dios y buen Padre que estás en el cielo Señor gracias te damos porque permites que en este sábado podamos estar aquí reunidos nuevamente gracias Señor por el mensaje que a través de año hemos presentado en el cual vemos como nuestro deber es acercarnos aquí y vivirlo por nuestra voluntad para que el Espíritu Santo en nosotros obre esa santificación Señor ayúdanos para que no te defraudemos perdón nuestras deficiencias ayúdanos a mejorar acercarnos poco a poco aquí para que de esta forma también podamos ser una luz para con todos aquellos con los cuales nos relacionamos Señor que esta escuela salvativa pueda ser de bendición para todos aquellos que posiblemente puedan escucharla Señor que esta obra pueda crecer que este mensaje pueda abarcar al mundo y que muchos aún que están en tinebras incluso dentro de tu pueblo puedan también conocerlo y aceptarlo ayúdanos a hacer tu voluntad Señor que en nombre de Dios te lo pedimos Amén 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 Amén